Música Desde el momento de la inauguración con la directora Mabel Altemirámonos hemos puesto gente durante todo el día prácticamente de las 6 de la mañana a 22 horas en el 9 de julio para que puedan hacer correctamente el tránsito vehicular ¿Qué han observado hasta el momento quizás por ahí como los errores más comunes? Las faltas de siempre, el giro a la izquierda sobre los que van en 9 de julio que no se puede girar a no ser que te lo habilite un semáforo ese es el giro no solamente que es el más común sino que es el más peligroso he sabido que en una avenida no se puede girar a la izquierda cuando hay doble mano a no ser que te lo habilite un semáforo pero bueno, la gente sigue girando igual por eso hicimos mucha prevención durante estos días hasta el día, inclusive el domingo hasta las 9 de la noche los chicos han trabajado mucho en eso Oscar, ¿y hasta cuándo se va a mantener el personal? ¿Los inspectores que estén allí en la 9 de julio como para dar certeza de que es doble mano del giro hacia la izquierda? bueno, todas las indicaciones como para que la gente se vaya acostumbrando ¿cuál va a ser el plazo que se van a poner ustedes? No, el plazo era hasta el domingo no podemos tener gente abocada solamente a la 9 de julio cuando la ley de tránsito es una sola más allá de la distracción puede ser de algún conductor que no conozca y demás sobre una avenida no se puede girar y ese cualquier conductor que tenga una licencia habilitada lo sabe no podemos tener el personal parado en una esquina para decirle que no gire la izquierda